La CONCACAF con otra decisión más decide complicarle las cosas a la selección guatemalteca. En este video analizaremos todas las decisiones que están perjudicando a Guatemala en esta eliminatoria mundialista y cómo la selección guatemalteca deberá de contrarrestar este tipo de decisiones que definitivamente no favorecen a selecciones como la guatemalteca. Si te interesa saber este tema, quédate, estás en Fútbol Quetzal. Comenzamos con este video. Bueno pues señores y señores, finalizó la primera vuelta de las eliminatorias mundialistas rumbo a Estados Unidos, México y Canadá del año 2026 y la selección guatemalteca se fue en esta primera parte con paso perfecto, siendo líder de grupo por encima de la selección de Jamaica, quien también ya acumula 6 puntos en este presente torneo. Y al ser dos selecciones bastante parejas, la CONCACAF sabe de que por supuesto esto se podría definir hasta por el más mínimo gol, ya que son dos selecciones que en cuanto a nivel podrían llegar a otorgarnos un buen partido de fútbol y una buena definición de grupo. Pero dentro de las cosas que perjudicaron a Guatemala y también a Jamaica es el formato de esta eliminatoria, en donde el formato suizo en esta primera ronda es vital para la continuidad dentro de las eliminatorias mundialistas, ya que lastimosamente dentro de las eliminatorias de la CONCACAF se decidió optar por este formato, que no favorece al fútbol y por supuesto que pone ciertas premuras a la hora de quererse clasificar, ya que se dependen de otros factores más allá de ganar partidos, incluso también, por supuesto, de factores como la diferencia de goles. Pero más allá de esta decisión que ya tomó la CONCACAF, que perjudica no solo a Guatemala, sino también a Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Parama y todas las selecciones que participan en esta eliminatoria, las verdaderas acciones que han perjudicado exclusivamente a Guatemala son las siguientes. Primero, la CONCACAF avaló por completo el estadio de Islas Vírgenes Británicas para jugar ante la selección guatemalteca, estadio el cual no cumplía con los requerimientos oficiales de la FIFA, ya que no tiene las medidas adecuadas para hacer una cancha de fútbol 11, ya que esta era demasiado angosta y por supuesto se vio reflejado en el espectáculo en el partido entre Guatemala e Islas Vírgenes Británicas. Cosa que de por sí, aunque perjudicó a Guatemala, Guatemala logró sacar un marcador bastante positivo, un 3-0 que aunque pudieron haber sido más, lo cierto es que es lo que le alcanzó a Guatemala y le alcanzó bastante. Pero es inevitable de que hay cosas sospechosas dentro de la CONCACAF, porque en este último partido entre Islas Vírgenes Británicas y Guatemala, la cuarteta arbitral principalmente se conformaba de árbitros de Trinidad y Tobago. Y hay que recordar que la selección guatemalteca se fue con dos goles anulados totalmente legítimos de este partido, por lo cual podríamos decir que Guatemala pasaría de tener una diferencia de más 9 goles a una diferencia de más 11 goles, algo muy difícil de alcanzar para la selección de Jamaica. A esto hay que añadirle que también Guatemala tuvo un gol mal anulado en su partido anterior ante Dominica, ya que también se cobró fuera de lugar. Si te está gustando este video te invito a que por favor dejes tu like, tu reacción y tu comentario referente a este tema, que con mucho gusto lo leeremos. Recordemos que por el tipo de formato, al ser formato suizo, este tipo de detalles son los que finalmente pueden servirnos para clasificar primeros a la siguiente ronda, y la selección guatemalteca se ha visto altamente perjudicada por un árbitro de Trinidad y Tobago, y por supuesto por el formato indeciso de la CONCACAF. Además de tomar una decisión tonta de aprobar una cancha que no estaba capacitada para lograr un partido de fútbol de esta categoría, hay que sumarle por supuesto los despistes arbitrales que tuvieron, ya que fueron dos goles legítimos los que anularon. Y voy a ponerle la repetición para que puedan comprobar que en efecto, los goles eran totalmente legítimos y que Guatemala debía de haber ganado 5 a 0 su partido ante Islas Vírgenes Británicas. Y sé que para muchos podrá ser un poco cansino el decir, bueno, si tan capaz era Guatemala tuvo que haber anotado esos otros dos goles de manera legítima y no que se los anularan. Tienen razón, Guatemala pudo haber anotado más, pero ¿ustedes creen que pudo haber anotado más con la condición de las canchas? ¿Ustedes creen que pudo haber anotado más con las condiciones que tenía la cancha? Realmente no puedes perjudicar tan así a ningún equipo cuando te das cuenta que ya le limitaste con el formato, ya le limitaste con la cancha que le das y de paso lo limitas más anulándole los goles. Entonces, yo no sé ustedes, no sé si a lo mejor me van a decir que soy muy quejón o no sé, pero yo creo que este tipo de cosas se tienen que denunciar en público y se tienen que hacer bien. Y si a los demás no les gusta, si a los demás dicen es que estás defendiendo a la selección a golpe, te está ganando el fanatismo, yo creo que no estamos en nada, señores. Porque este tipo de cosas, si se las hacen a Panamá, en Panamá lo hablan. Esas cosas, si se las hacen a Honduras, en Honduras lo hablan. Y aquí en Guatemala estamos callados y no debe de ser así. Esto se debe de denunciar y se debe de ver la manera de que se evite. Porque yo no quiero que me anulen goles legítimos contra Jamaica. Va, hoy fue contra las Virgenes Británicas en un partido, ciertamente, que presupuestábamos ganar con buena diferencia. Va, hoy no aprobaron un buen estadio, pero al menos fue contra las Virgenes Británicas. Pero contra Jamaica, ¿qué pasa si a lo mejor aprueban el campo que tenía ahí un finquero, el finquero de Bob Marley? O sea, de verdad, de verdad, no podemos irnos a los extremos de no denunciar este tipo de casos. Y considero que tanto la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, como, por supuesto, los periodistas, deben de denunciar este caso. Que, por supuesto, cuanto menos parece extraño, pero principalmente, les guste o no la palabra correcta es perjudicar. Y perjudica a Guatemala. Perjudica a Guatemala, el formato suizo perjudica a todos. La decisión de jugar en la cancha de las Virgenes Británicas perjudica a Guatemala, y la decisión de anularle esos dos goles a Guatemala únicamente perjudica a Guatemala. Pese a ello, Guatemala tiene amplias posibilidades de clasificarse a la siguiente ronda como primera de grupo, pero eso lo estaré hablando en otro video. Por el momento, quiero dejarlos con esta opinión. Y quiero saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes sienten que nos está perjudicando un poco este tipo de decisiones? El colocar árbitros de Trinidad y Tobago, el que nos anulen estos goles que son legítimos, el que nos pongan a jugar en estas condiciones. ¿Lo consideran justo o lo consideran injusto? Porque las eliminatorias pasadas, CONCACAF decidió que el estadio de las Virgenes Británicas no era capacitado para abrigar un partido oficial, y jugaron en la cancha de Curazao. Entonces, yo creo que debemos de ser justos, debemos de ser objetivos, y saber, por supuesto, que lo que se ha hecho en estas eliminatorias mundialistas no ha sido lo más adecuado, y que CONCACAF deberá analizar mejor sus gestiones para este tipo de encuentros que pueden llegar a ser vitales para clasificarse primeros o segundos a la siguiente ronda. Quiero saber sus opiniones en los comentarios, y por supuesto, si les interesaría un video en donde yo me ponga a hablar un poquito de cómo creo yo que Guatemala va a ser líder del grupo, y que creo que tiene más posibilidades que Jamaica de ser líder del grupo, déjenme sus opiniones en los comentarios, recuerden que siempre los voy a leer ahí abajo, y por supuesto, suscríbanse al canal si les gustó este video, síganos en nuestras redes sociales, Fútbol Quetzal, en Facebook y en Instagram, y en mi perfil personal como Fabricio-343. Ahora, sin nada más, para llegar me despido, mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal, nos veremos en la próxima con un nuevo video. Hasta pronto que Dios los bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!